Saludos, saludos, bienvenidos Bienvenidos a otra búsqueda Aquí desde Las Vegas, Nevada Les doy a todos la bienvenida Acompáñenme a ver que nos encontramos el día de hoy, mi gente Aquí andamos Aquí andamos y no nos vamos Bueno, mi gente, pues Vamos a ver que sale el día de hoy Ya subí un mueblecito Ahorita a ver si se los enseño más adelante Pero vamos a ver que nos encontramos, acompáñenme Mi gente, les pida de favor si pueden compartir los videos, el canal Si pueden invitar gente Este, vamos por una meta de llegar a los mil suscriptores A ver si me echan la mano Y pues los que están Muchísimas gracias por seguir aquí Por seguir mirando los videos Y pues los que van a llegar, bienvenidos Bienvenidos, vámonos a ver que encontramos Y pues Si ven que luego dejamos Muebles así La verdad pues casi no me llevo muebles Es porque como vendo yo en mi casa Luego no se me venden Y pues los dejamos para que alguien más Fácil se los lleve Así que Vamos a darle Gente, de aquí nos vamos a llevar este brincolín como para niños Las tortugas niñas Nos lo vamos a llevar Y aquí va aquí el mueblecito para que lo vean Es como para poner libros No estoy muy seguro Zapatos, no sé qué Y trae unos cajoncitos abajo Así que se fue Y nos vamos a llevar ese de aquí Y Este para el perro Para que tome su agüita Y pues ya es todo mi gente Este es como para poner ropa Pero Ya no está completo Así que Nomás esto Quiero ver qué hay en esa bolsa A ver si hay algo Les enseño Ahí está mi gente Ya pusimos ahí lo primero Y esas bolsitas Cajas Están vacías Vámonos Vamos a ver si nos dejaron algo en este momento Mi gente Lo que quería ver es este bote No, ya no sirve Ya no sirve Así que se queda Eso tampoco Se queda Vamos a ver si nos dejaron algo más Mi gente Parece que no Parece que Nena Ya está chido One pull Nena Vámonos mi gente No hay nada Me echaron ahí un bote de Vacío Vámonos mi gente Miren aquí hay unas cosillas No sé estas que sean Pero tan nuevas Ahí se tira Está Está bueno Lo vamos a llevar en el bote Ahora estoy enseñando Este es un radio Miren Ahí viene Pero es que bueno Lo vamos a llevar en el bote Porque Trae polvo Y Lo vamos a llevar Si ahora ya Adentro en el carro Me feo La paja Nena Esto ya no sirve Mentira Ya es todo Miren Cositas Ahí nuevecitas Nos vamos Nos vamos Aquí le vamos a poner Eso porque le digo Que trae tierra Y no se vaya a botear Así que vámonos Ya no vamos dejando Este machetón No sé para que sea La verdad Pero Ahí lo vamos a dejar De este En su cartón Que lo pusieron Porque es como Un machete O algo Allá vemos De que es mi gente Vámonos Mientras vamos a llevar Esta lamparita Creo que está buena Porque hasta la mostraron Su Ahí vamos A ver Ahí está bonita Creo que está buena Nos la vamos a llevar Una lamparona Estas Si se venden Así que Se Va Ya Ir Ahí está Miente Ahí va Vámonos Está frío Mi gente Se hizo hielo Ahí el agua Vamos a llevar Este patín Mi gente Este patincito Miren Ya se compraron Otro Y nos Quisieron Regalar Este Miren Aquí está El otro Que se Compraron De lucecitas Y todo Así que Nos dejaron Ese Sabían Que íbamos A pasar Y ahí No lo dejaron Aquí ya No hay Nada Mi gente Están Vacías Y estoño Este No lo llevamos No El patinazo El patinazo Vámonos Y aquí Más adelantito Mi gente Nos encontramos Otro Otro patino Se los voy a enseñar Para que lo vean Aquí está Nos encontramos Otro patin Miren Otro patino Ella también Se va Vámonos Dos Allá Y el que estaba Aquí adelantito Dos meritos Vámonos Mi gente Que mesita Nos encontramos Aquí Está Perrona Vámonos ¿Cómo que te quieres Quedar? No, no, no No puedes Está Mi gente Está Buena esta mesita Y pues Nos la vamos a llevar ¿Cómo la ve? Nos la vamos a llevar Mi gente Ahí está Mi gente Ya sé Se fue Vámonos Se fue La mesona Este sí Jalo Vámonos Vamos a llevar Estas dos Mi gente Estoy casi seguro Que es como para Para poner vinos Botellas de vino Son dos Están chiquitas Caben en cualquier lugar En la cocina Y están buenas Estas sí Ella no Ya Ya caducó Así que Nos vamos a llevar Esto mi gente Vámonos Mientras aquí Se ve otro Botecito de la basura Este es de plástico Pero Lo importante Es que sirva Se le pone su bolsita Acá arriba Y ahí está mi gente Lo importante Es que Jale Así que Vámonos Ahí van los dos Una buena limpiadita Y Como si nada Saber que hay aquí Pasadita No hay nada Vámonos Miren Estas dos mesitos Están muy chulas No las vamos a llevar Como ven Están chidas Están muy bonitas Miren Miren los diseñitos Así que Estas sí se van Este mi gente No sé para qué sea Siento que es como Para enredar carpeta Siento eh No estoy muy seguro No estoy tan seguro Creo que estos tubos Van aquí Y este se ve La vuelta Casi Yo no estoy tan seguro Pero pues Nos vamos a llevar Esta creo que Es la otra parte De la que se para Así Y aquí es donde Entran los tubos Nos vamos a llevar Mi gente A ver para qué Déjenme subirla Están vacías Una vez ahí Nos encontramos Muchas cosas Y ahorita Nos encontramos Esto Ya lo echamos Así que Se va Allá investigamos Para que Vámonos Mientras vamos a llevar Este carrito Está bueno Se camina Y con esto Vamos a cerrar El videito Ahí está Con esto Nos vamos a despedir El día de hoy Muchas gracias Por ver el videito Muchas bendiciones Y mi gente Ahí les pido Ahí De favor Ahí si comparten Los videos Que comparten El canal Que inviten Gente Mi gente Para Llegar a nuestra Primer meta Que son los mil Suscriptores Ahí vamos Ahí vamos Paso a pasito Paso a pasito Aquí lo vamos a A acomodar Ahorita A ver si cabe Pero De que se va Se va Ahí queda El que no quería Ahí está Mi gente Vamos a encargar Buenas cosas Así que Es hora de Pasarnos A retirar Saluditos Mi gente Bendiciones Bendiciones Y pues vamos Vamos por esos Mil Suscriptores Mi gente Muchas gracias Muchas gracias Ya no hay nada Ya no vemos nada Por aquí Así que Nos Pasamos a retirar Ahí les dejamos No olviden Compartan 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 Y Sigan Compartiendo Abden Agregadas Chau Chau Chau